¡Gracias! Resoluciones sobre límites de captura, vedas para la pesca de atún en el Pacífico del Oeste y hay varias propuestas de cerrar la pesquería algunos meses del año para permitir que se recuperen las especies de túnidos, especialmente el aleta amarilla y el que le llaman atún patudo y eso impactará o afectará a las flotas de varios países, incluyendo a la de México. Hay una propuesta de México, creo que lo que hemos escuchado hasta ahorita es claro que ha habido ciertas reservas para la gente que quiera. México, quizá para irnos a un... Ellos son con otros países de la intención y de la idea de que debe reducirse el esfuerzo pesquero sobre las especies que están más disminuidas. En ese sentido han tomado medidas, han propuesto medidas específicas para limitar las capturas de atún, digamos, con palangre y también con barcos cerqueros. En ese sentido, hemos comentado sobre la procedura por esta noche. So, welcome to some additional opportunity to comment on this. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.